Pues el crossfit para mí es ahora mismo mi vida, me dedico al 100% a ello, bueno no solo a entrenar sino también a mi box, me levanto pronto por las mañanas, me vengo a dar clase y luego pues entreno y luego cuando termino pues sigo dando clase. Empecé a hacer crossfit por casualidad la verdad porque no lo conocía y un compañero de trabajo me dijo que lo probara, lo probé y desde que empecé pues hasta ahora. A ver, lo más importante del crossfit es todo al final, yo creo que puede ser muy fuerte pero si no comes bien pues tu rendimiento no será igual, si no pones la capacidad suficiente pues tampoco llegarás igual, sobre todo yo creo que también es un deporte aunque nosotros creamos que no, que es muy mental, no hay, sí que cuando tienes una competición el volumen de entrenamiento baja algo y aumenta la intensidad pero tampoco hay mucha diferencia, sigo haciendo dos sesiones al día y poco más. Normalmente la primera sesión siempre tiene una parte más de fuerza y la segunda sesión tiene algo más de trabajo metabólico pero depende, se pueden cambiar, la puedo alternar como yo quisiera, o sea realmente no hay algo estipulado. Son dos o tres días de competición y depende de la competición, es que como te pueden poner cualquier cosa y normalmente hasta que no llegas allí no sabes, sí que últimamente están sacando los WOT antes y bueno pues te da tiempo a practicarlos un poco pero molaba más antes cuando no salía y hasta el momento de la competición no sabías nada. A ver, los ejercicios que mejor se adaptan a mí sobre todo son el trabajo de gimnasia pero porque soy pequeña y bueno pues al final peso poco y el trabajo de gimnasia es más fácil para mí y los que menos pues sobre todo el trabajo de máquinas porque como depende tanto de tu preso corporal y bueno tu altura y un poco tu biotipo pues no, no están hechos para mí. Solo correr, el resto pues el Assault, el Remo, el Sky pues lo paso un poco mal. Realmente es mi objetivo clasificar a los Games, espero conseguirlo pronto. Y ahora es algo más asequible que antes pero bueno, depende de muchas cosas. O sea depende de cómo estés tú, de cómo estén los demás y bueno también que tengas un poco de suerte. Pues una sesión de CrossFit para alguien que empieza es dura, no te voy a engañar pero a la gente le engancha mucho porque cuando empieza o cuando está en la clase piensa que no lo va a conseguir y al final lo consigue. Es que una cosa es CrossFit como deporte y otra cosa es CrossFit como alto rendimiento. Entonces como deporte de alto rendimiento pues como todos atletas de alto rendimiento pues ahí existen lesiones. Afortunadamente no he tenido lesiones muy grandes. Sí que me he hecho daño que por realizar movimientos repetitivos, no controlando bien la técnica he podido hacerme daño a la espalda pues como todo el mundo ¿no? Pero no es lesivo, o sea si tú haces bien la técnica, deporte como salud, no es lesivo. Pues que lo pruebe, que no tenga prisa y sobre todo que escuche a su entrenador que es un error. El Swiss Summer World es una competición que organizo con más gente y que me están ayudando un montón porque si no, si por mí sola fuera sería un caos. Que surgió de repente con una pareja del Vox que me dijeron Ritzi ¿por qué no organizas una competición? Y yo, es mucho lío, es mucho lío. Y al final decidimos hacerla, ha salido súper bien la fase online. Ahora pues nada, tenemos la fase final que es el 22 y 23 de junio. Y bueno pues a por ello.